Solo de lejos pueden ver su reflejo Le llaman Lápiz Consciente y es el primer dominicano cantante de música urbana que ha logrado una nominación al Latin Grammy En su país es toda una sensación Abelino Figueroa Ese soy yo ¿De dónde viene Lápiz Consciente? Lápiz Consciente me lo pone en mi abuela ¿Por qué? Porque yo siempre la corregía, la corregía mucho a ella Ella se incomodaba Me decía, sí, tú crees que tú eres el que más sabe Tú sabes más que el lápiz Lápiz, ¿cuán difícil es para un joven de barrio lograr una posición en la música urbana en la República Dominicana? Al tiempo en el que a mí me tocó era muy difícil, muy tedioso Cuando nosotros emergimos con la música Jepa lo veían como unos loquitos viejos que estaban en el barrio llevando un mensaje, entre comillas, negativo Aunque ahora es famoso por cantar hip hop nunca olvida el género que lo dio a conocer El dembow El dembow es un género musical jamequino pero la República Dominicana se ha apoderado de él En los 80 lo adoptaron los panameños En los 90 lo adoptaron los puertorriqueños Y en el 2000 lo adoptaron los dominicanos Y lo adoptan con una letra muy prosaica, obscena En cierto punto Eso es lo que nos ha permitido que el dembow tal vez se expanda La vulgaridad de la letra ¿Cuánto tú crees que ha perjudicado el dembow a la juventud dominicana? Yo no pienso que el dembow ha perjudicado a la juventud Yo más bien pienso que los medios que promueven el dembow han perjudicado a la juventud Cicatrices es el título de su más reciente producción musical Y el motivo de su visita a la ciudad de Miami Tengo un sinnúmero de colaboraciones Entre las que puedo destacar Esta es una colaboración con Nacho Colaboración con Leslie Grace El Negro HP Cicatrices es un álbum limpio Acto para todo público Que va a marcar un antes y un después Para la música de la República Dominicana Con Cicatrices el lápiz consciente espera conseguir Su segunda nominación al prestigioso Latin Gram Mucha suerte ¡Qué bien! Soy el fulano de tal Temental vergoneta